chilaquiles hola muchachas para esta receta de chilaquiles vamos a utilizar una cebolla un pedazo de cebolla dos ajos dos tomatitos voy a utilizar yo un chile chipotle media crema queso tortillas de estas y si ustedes gustan vamos a utilizar pollo deshebrado por el momento estoy descongelando mi pollo pero igual lo vamos a integrar se los digo y si lo quieren para desayuno no le pongan el pollo solamente montenle dos huevos encima y yo ahorita lo voy a hacer para la comida y bueno vamos con el siguiente paso bueno aquí yo ya puse el tomate la cebolla el ajo le puse yo dos chiles chipotles chicas si es para los niños hay niños en casa no, no le pongan los chiles yo les voy a poner porque aquí en casa no hay niños y se me olvidó decirles que le pongan uno de estos bueno a mi me gusta porque a veces los tomates salen muy pálidos y una cucharada de caldo de pollo y bueno entonces lo vamos a licuar para hacer una salsa y vamos a reservar bueno el siguiente paso es cortar las tortillas y yo las voy a cortar así en tiras las puedes cortar en triángulos como quieran y cortarlas que vayan a utilizar luego las corto por la mitad así de esa manera voy a cortar todas las tortillas que voy a utilizar para freírlas posteriormente bueno el siguiente paso es freír nuestra tortilla aquí tengo el aceite caliente bueno aquí ya estoy freyendo las tortillas las vamos a freír todas y las vamos a dejar aparte todas ya fritas bueno aquí tengo mi cacerola con aceite calentándose y lo que vamos a hacer con lo que licuamos vamos a sofreírlo y vamos a esperar a que espese un poquito a que se a que se ahora si que quede bien cocido yo le voy a echar un poquito de agua para que esa salsa se escosa bien bueno ya que vemos que nuestra salsa más o menos está cocida lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las tortillas fritas les voy a agregar todas y les voy a poner el pollo deshebrado si ustedes quieren y si no ya les dije que es igual se puede usar así y vamos a revolver todo que se disuelva completamente así acuérdense de rectificar la sal siempre vamos a tapar solamente para que hiervan un poquito más un poquito nada más para que absorba la tortilla la salsa y y y y y y y y Gracias por ver el video.